Sí, fue un partido complicado, estamos apenas empezando a manejar el equipo, a aprender cositas. Gracias a Dios fuimos efectivos y aprovechamos todas las que nos quedaron. Sí, de eso se trata. Pensábamos que iba a ser una tarde muy calurosa, pero vea, esto, llovió, gracias a Dios. Sí, claro, uno juega más tranquilo, el sol siempre desgasta. Sí, el partido estuvo bueno, buenos equipos ahí. Se sacó el resultado, creo que fue por dos que ganamos, pero estuvo apretado el partido, estuvo bueno. Cabe resaltar que en los compañeros hay más de uno o dos compañeros que están en el proceso de fútbol playa con la selección de microciclo. Se les habla a los compañeros que están iniciando este deporte, que es muy bueno, y se les dice que manejar la tranquilidad y nada, se consigue la victoria, gracias a Dios.